Al final la presión es un parámetro y algo que está en la naturaleza, en nuestro entorno constantemente, pero es verdad que en las cocinas habituales del consumidor, bueno, la olla a presión sí que está por ahí un poco, se utiliza, pero realmente no se termina de entender porque el calor, al final el tratamiento térmico es mucho más cotidiano. Y realmente, ahora te quiero preguntar esa comparativa, ¿qué ventajas ofrece frente al calor? Que es la forma tradicional, podemos decir, o habitual de conservar alimentos. ¿Qué ventajas hay en ese sentido? Porque aquí realmente hablamos de una mayor conservación de propiedades organolépticas, porque hay productos que son muy sensibles a esta temperatura, ¿verdad? Sí, porque el tratamiento térmico, que es el clásico, la cocción, la pasteurización, inactivan los microorganismos, subiendo a una temperatura de por lo menos 60 grados, pero en general 90, la esterilización vamos a 120 grados, en la olla de presión estamos también a un poco más de 100, y es una temperatura que el calor modifica algunas moléculas, las proteínas, nutrientes, entonces cambia el sabor y también se destruyen algunos nutrientes. Entonces, la alta presión, la ventaja que tiene es que es una tecnología mucho más suave, no pasa el producto de 40 grados durante el proceso, es temperatura ambiente, pero la presión inactiva los microorganismos, pero no modifica de forma adástica las proteínas, los nutrientes. Tampoco modifica el sabor. El sabor normalmente lo da, aromas, cosas así, lo dan moléculas muy pequeñitas que no se ven modificadas por el proceso. Para dar un ejemplo, procesamos una mermelada de fresa, por ejemplo, o de frutos rojos o un zumo, cuando lo pasamos por alta presión sigue teniendo exactamente el mismo sabor que tiene la fruta triturada o el zumo recién exprimido, mientras que cuando se procesa por calor, pues sabe a mermelada, a cocido. Pierde un poco ahí la parte interesante del producto natural, podríamos decir primigenio. En ese sentido, es verdad que es una tecnología desconocida, pero que realmente si la gente supiera cómo funciona y el potencial que tiene, yo creo que no habría problemas en contemplar un poco esa introducción en el mercado.